Hoy, hoy, con sabor Pidier Lobo, Luis Balmaceda y Ovello Jiménez Vamos a bailar Ay, tú pensaste que si me dejabas El mundo se me iba a acabar Que salieron las cuentas malas Pues ya ves que no ha sido así Sabes bien que yo mucho te amaba Y también que moría por ti Pero yo analizando las cosas Más bien tengo que festejar Y te voy a decir por qué, por qué Porque yo ahora tengo un hombre Que la tira toda, que la tira toda Que me llama y me dice cositas Y me hace cositas que me hacen vibrar Y es que yo ahora tengo un hombre Que la tira toda, que la tira toda Se comporta como un caballero Y me hace sentir como nunca jamás Me lleva con él a todas partes Y qué feliz me siento yo De esos malos ratos a tu lado Seguro que a mí se me olvidó Y te voy a repetir por qué, por qué Porque yo ahora tengo un hombre Que la tira toda, que la tira toda Me consiente y me dice cositas Y me hace cositas que me hacen vibrar Y el trío parrandero Tavo Aroca, Juan Carlos Zarabujo Y Beto Murta ¡Ay! Clara Cecilia y Nicole Valentina La Tira la Cija de Edel Conte Carlos Ochoa y Liliana Ibañez Un abrazo, que rico Un mensaje a todas las mujeres, en mi canto les quiero dar No se deje humillar de su hombre, como un día me ha pasado a mí Porque lo que no sirve se bota, hay que mandarlos a volar Dios es bueno que no se te olvide, mejores cosas vendrán pa' ti Y te voy a decir por qué, por qué Porque yo ahora tengo un hombre que la tira toda, que la tira toda Que me llama y me dice cositas y me hace cositas que me hacen vibrar Y es que yo ahora tengo un hombre que la tira toda, que la tira toda Se comporta como un caballero y me hace sentir como nunca jamás Me lleva con él a todas partes y que feliz me siento yo De esos malos ratos a tu lado seguro que a mí se me olvidó Y te voy a repetir por qué, por qué Porque yo ahora tengo un hombre que la tira toda, que la tira toda Me consiente y me dice cositas y me hace cositas que me hacen vibrar Freddy Ramos y la Maje, los que la tiran toda Toda Y es que yo ahora tengo un hombre que la tira, que la tira toda Me complace y me dice cositas y me hace cositas que me hacen vibrar Y es que yo ahora tengo un hombre que la tira, que la tira toda Se comporta como un caballero y me hace sentir como nunca jamás Camilo Navarro, el hijo del gran Beethoven